Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Es segura la píldora de emergencia? En el vídeo de hoy te contamos todo lo que debes saber sobre la pastilla del día después. Resolvemos tus dudas. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Al tener relaciones sin protección, las posibilidades de quedar embarazada son muy altas, especialmente si te encontrabas en tus días fértiles. Para evitar el embarazo, la mayoría de las mujeres recurren a la píldora del día después. Lo que no saben es que aparte de impedir el embarazo no deseado, la pastilla del día después también tiene efectos negativos y solo debería utilizarse en caso de emergencia. De ahí que este método anticonceptivo se le conozca también como píldora de emergencia. ¿Cuándo tomar la píldora del día después? El anticonceptivo de emergencia previene el embarazo no deseado si se toma dentro de las 72 horas después del coito. Obviamente, la efectividad de la pastilla va disminuyendo conforme pasan las horas. Lo ideal es tomarla dentro de las 12 primeras horas, ya que durante este tiempo la efectividad será de un 95%. Ya sabes, no tardes en tomártela. ¿Es posible quedar embarazada aunque hayas tomado la píldora de emergencia? Aunque las probabilidades de embarazo son muy bajas, sí existe un pequeño riesgo de quedar embarazada. La efectividad de la píldora depende de las horas que hayan pasado desde el coito, el peso de la mujer, la ingesta de alcohol o de otras drogas, la ingesta de algunos tipos de medicamentos o de la propia combinación hormonal de la mujer. Sabrás que la pastilla del día después ha sido efectiva si a las dos semanas de haberte la tomado presentas el sangrado menstrual. En caso contrario, habrá que sospechar de un posible embarazo y lo mejor será hacer la prueba de embarazo. En nuestro vídeo de aquí arriba te explicamos cuándo y cómo hacer el test de embarazo correctamente. La píldora podría no haber sido efectiva, por lo que conviene asegurarse. Efectos secundarios de la píldora del día después Náuseas y vómitos. Uno de los efectos secundarios más comunes de la píldora de emergencia son las náuseas y los vómitos. Ten cuidado, existe el riesgo de que expulses la propia pastilla durante el vómito y por tanto no haga efecto. Por eso, se recomienda tomar la píldora en ayunas junto con un vaso de agua. Diarrea. Del mismo modo que el ciclo menstrual se ve alterado, la pastilla puede afectar también a otras funciones de tu organismo, produciendo pequeños episodios de diarrea o dolor abdominal. Dolor de cabeza. Sufrir jaquecas, mareos o cansancio general es otro de los efectos adversos de la píldora. Lo mejor es que después de tomarla, descanses un rato y evites hacer ejercicio. Manchado. Si tienes un manchado leve y ocasional fuera de tu periodo menstrual, no te preocupes. Seguramente, la responsable sea la pastilla de emergencia. Menstruación irregular. Pues bien, es común que después de la píldora exista un adelanto o retraso de la regla. Por lo general, esta variación del ciclo menstrual no suele superar los 7 días. Aún así, hay que mencionar que existen también otras causas del retraso menstrual que nada tienen que ver con la píldora. Conoce las causas mirando nuestro vídeo de aquí arriba. Porque sí, si no te llega la regla, es importante que averigües por qué. Como su nombre indica, es una pastilla de emergencia y no se debe abusar de ella. Para mantener relaciones con tu pareja, se aconseja siempre utilizar otros métodos anticonceptivos antes que la píldora del día después. Por último, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Le será de gran ayuda a muchas otras personas. ¡Hasta la próxima!